Estoy perdiendo los sentidos Ya más de un año que no expiro Estoy perdiendo tus latidos Y aún esquivo ese tu olvido Televisores sin sentido Y un evidente está colbido Entre tus petos y tu ombligo Encuentro mi último suspiro Es su estrategia Son dos secuelas Es su estrategia La seducción Estoy perdiendo los sentidos Estoy perdiendome entre siglos Y tus gemidos excesivos Estoy perdiendo tus latidos Y aún esquivo ese tu olvido Es su estrategia Son dos secuelas Es su estrategia De seducción De seducción Televisores sin sentido Y un evidente está colbido Entre tus pechos y tu ombligo Encuentro mi último suspiro Encuentro mi último suspiro Encuentro mi último suspiro Encuentro mi último suspiro Encuentro mi último suspiro